hola hola amigas espero se encuentren bien donde quiera que estén hoy voy a mostrarles mis compritas de smartfina y de nary nice sense miren compré estas florecitas de un dólar y compré este forro para un cojín de piñas que costó 1.99 miren qué bonita también compré esta piñita que costó 1.99 miren qué hermosa y compré estas pestañas 5 pares de las valios el libro yuri 199 muy bonitas las pestañas luego les haría un tutorial con ellos compré estos limón peper de un dólar y estas pinabares con miel de 2.99 pero las agarré bien baratas porque en las otras tiendas son como 4 dólares 3.99 4 agarré 2 también agarré una bolsa de peras nary nice sense 1 dólar y estos chiles sabaneros miren qué ricos también 1 dólar también agarré esta verdura de brócoli coliflor y zanahoria sabaneros estas ensaladas que ya traen todo aderezo adentro son 1 dólar también agarré 2 bolsas de estas 3 ensaladas de 1 dólar regularmente en la tienda que voy siempre costan 2 o 3 dólares los tomatillos los agarré a 1 dólar agarré 2 bolsas y también agarré estos espárragos miren qué lindos qué bonitos verdecitos también de a dólar en la otra tienda que voy siempre son a 2 o 2.99 los ajos los agarré a dólar cada bolsita y en la tienda que voy son 2 por 3 dólares así es que agarré una oferta estos chiles también los agarré a dólar a una harina sense estas espinacas también a una harina sense son a 3 dólares regularmente estas ensaladas también 2.99 los agarramos a dólar una oferta la harina de trigo también la agarré a una harina sense a dólar y estos nopalitos a dólar agarré el vinagre blanco también a dólar estos tres panes a dólar también y también las bananas fueron a dólar creo agarré 2,4 o 5 en sartas las tostadas regularmente son a $2.50 a $1.99 las agarré a una harina sense un dólar 4 paquetas también agarré esta cebo de a 2 dólares en la tienda cuestan como 3 o más y agarré este martillito de una harina sense esta bolsa de rábanos de a dólar una oferta del jamón este cuesta como 5 o 6 dólares el paquete lo agarré a una harina sense agarré los paquetes y de este es otro paquete de turkey jamón y este de tocino este cuesta como 4 o 5 dólares lo agarré a dólar a una harina sense así es que uno pertonol grandísimo también este a una harina sense a una harina sense y a una harina sense a dólar este otro jamón también a dólar compro estas pelitas a una harina sense y el martillito y este desodorante a una harina sense y luego les diré que tal me salieron las cosas también compro estas caletas es más fina que traen 10 paletas y también estos conos nieves de cono que traen 16 y también agarró una ofertota en el mar final bueno amigas estas son mis compras del día de hoy de narina sense y de small final espero les haya gustado y espero y si quieren darme like suscribirse comentar y gracias por su gran apoyo y recuerden que lo llevo en el corazón bye bye